como están amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy les quise venir a hablar otra vez sobre estas mini consolas sub porque en mi vídeo donde hablo de una falla con el cable de rca muchas personas me han hablado me han comentado de una falla en su consola de la pantalla blanca y algunos problemas con los botones y eso lo asocia mucho con el software entonces decidí hacerle un vídeo hablándoles un poco sobre esta consola ya que la pantalla blanca en esta consola significa que su pantalla ya murió como verán estas consolas son un poco delicadas y esta consola desde que yo le hice el unboxing y hablé de ella no la he usado mucho y como verán aquí ya se me comenzó a dañar la pantalla muchas personas creen que es un problema con el software que a lo mejor el software se queda brickeado y se puede solucionar pues les comento que no amigos al ponerse su pantalla blanca oa salirle rayitas ya eso significa que su pantalla murió de que se consigue la pantalla si se consigue se puede reparar se puede cambiar ya que una pantalla universal pero de que valga la pena hacerlo no lo creo tanto amigos porque la pantalla como tal con el envío y todo sale casi al mismo precio la consola sub a pesar de que una pantalla muy usada es una pantalla prácticamente universal en china pero es una pantalla de mala calidad por eso que se daña y se pone la pantalla blanca porque ustedes lo que ven en blanco es la retroiluminación que tiene la pantalla pero ya en si el lcd ha muerto ya entonces hablándoles un poco a aquellas personas que creen que todavía tiene una solución este esta consola sub y otras consolas de videojuegos parecida a ésta tienen un menú de testeo el cual ustedes pueden ingresar apagando la consola y presionando a la misma vez el botón y y ve y enciendiendo la consola ustedes van aquí entrar a un menú de testeo espero que se pueda apreciar bien en la cámara y aquí ustedes pueden testear los botones porque también hay muchas personas que me han escrito diciéndome que sus botones no funcionan y alguna vez se lo asocian también al software pues estas consolas cuando se ensucian o tienen mucho tiempo sin uso la parte de abajo de las de los botones la gomita que hace contacto con la placa con la tarjeta lógica se ensucian entonces esto como tal si sabe un poquito de electrónica o desarmar artículos electrónicos es muy fácil desarmar aquí tienen unos tornillos se sacan y con un poquito de alcohol se limpian los contactos y funcionan los botones la pantalla como tal no les diría que es tan fácil cambiarla al menos que sepas un poco sobre soldadura superficial y sepas soldar para no dañar la pantalla si se puede cambiar no recomendaría tanto comprarla yo de hecho le tengo que comentar que ya he comprado dos veces la pantalla de este equipo pero no me ha llegado me imagino que es porque en el país que vivo un poquito difícil de que llegue porque yo quiero cambiar la pantalla hacer un vídeo para que vean cómo se cambia la pantalla aunque no es recomendable ya que le digo que sale el mismo precio comprar una consola nueva y además que esta consola al ponerse su pantalla blanca como tal no muere porque ésta funciona con un cable de recea que se puede conectar al televisor y la pueden seguir utilizando por el televisor ya que no es el software como muchos piensan simplemente la pantalla que se ha dañado aquí hablándoles un poco sobre el menú podemos probar las crucetas que cada vez que le dé un botón van a ver que las letras se ponen en rojo y con esto pueden probar los botones para que vean que no hay por decirlo así un fallo en el sistema o algo así aquí cada vez que le dé a un botón se pondrá la tecla roja aquí en la parte superior se va a iluminar cuando deje una tecla presionada porque ahí está registrando un poco el de que la tecla no falle y se quede presionada al momento de yo dejarla presionada para que vean que la tecla funciona en algunos juegos hay que dejarlo presionado para saltar más alto para seguir disparando se puede decir que es el turbo en algunas consolas y como ven también funciona aquí tenemos podemos revisar los botones de select y start y también al estar en este menú como escuchan siempre ven cuando hay un sonido que les testea también la bocina que la bocina también se daña amigos que no sé por qué esta consola es tan delicadita bueno se podría decir que es delicada por la cantidad de piezas baratas y universales que tiene ya que estas piezas por lo menos la pantalla la tarjeta lógica se utilizan en muchas otras cosas más y se venden al mayor en china como ya lo había dicho en un vídeo anterior sobre un reproductor simplemente esta pieza se venden al mayor y cada empresa compra las piezas y arma su propio equipo y los vende ya yo había hablado de eso en un tema de de todas maneras en otro vídeo voy a estar hablándoles un poco sobre el tema y para no hacer este vídeo largo amigos eso lo que les quería comentar un poco cómo ingresar al menú de testeo apagan la consola dejan presionado el botón y y b encienden y si esta pantalla le sigue apareciendo en blanco ya es porque su pantalla murió se recomienda comprar otras sub o al menos que ustedes por hobby quieran cambiar la pantalla pues pueden comprar la pantalla no hay técnicos que hagan este trabajo porque con el costo de la pantalla y el costo de mano de obra creo que las personas no van a querer pagar así que bueno voy a dejar este vídeo hasta aquí amigos si quieren ir a ver los vídeos que le hice de review y la otra falla que hablo de la que hablo con el cable rsa le voy a dejar los vídeos en la descripción de este vídeo y también les estará apareciendo en la parte superior mientras va corriendo el vídeo para que vayan a chequearlo y si tienen problemas para conectar su sub a la televisión que vayan a ver ese vídeo les va a servir y si tienen alguna duda alguna consulta déjenmelo saber en los comentarios si les sirvió de algo dejen su like se pueden suscribir a este canal porque yo no te voy a hablar de otras consolas más adelante también voy a hablar un poco sobre sus fallas y también en algunos casos les enseñaré a cómo repararlas así que dejo este vídeo hasta aquí amigos espero les haya gustado dejen su likezazo ya saben se viene mucho contenido también de unboxing hablo de negocio por internet y muchas cosas más amigos así que chau chau nos vemos hasta la próxima